bueno y así queridos suscriptores ya que los establecimos en casa de marielita pues así vamos a comenzar otro vídeo más este vamos a aclarar algo porque el jose ya estaba metiendo cizaña mire como dice rené dice no dice mexicano marielita este hoy que usted encuentra solo no sé quién habitará más adelante o otro compañero de vida pues digamos ya que rené ya que rené alguien pues como que ocupar el lugar de renova porque no sabe las cosas usted cree que alguien puede llegar allí a ocupar el lugar de rené en mi opinión sí pues la verdad marielita ya está muy joven está muy cala muy bonita muy hermosa pero jeremia yo no había pensado eso quiero estar sola mejor vos no sabes que tienes que opinar porque ella va a decir cuando porque yo quiero estar con él pero como no quiero solo estoy diciendo que ella pues si es que uno se le antoja y que se le está antojando de Sara René pues si ah ya le te van a antojar a vos no hombre que armario después de todo lo que le ha hecho este mariela yo sé que a usted pues le hace falta un hombre digamos va un hombre y este pues aquí estamos todos y le ah no cualquier hombre no es que no tiene que ser Rene Rene no es que no tiene que ser cualquiera no tiene que ser cualquiera no vos también pero también otro que se va a hacer como Rene tampoco va porque mire Rene mire como se me está poniendo el carito a ver donde está ahora como no va a estar todo al acudo ya este día es un falso mire Jeremia ya se dejó que le pusiera la mano mire la carita se hace la víctima se ha puesto más al acudo desde que lo corrió José me imagino que ya comía bien la carne la carne le daba y se quedaba viendo los platillos ahí a ver si quedaba algo y se quedaba algo y se repetía dos huevos dos para el almuerzo y dos para el almuerzo imagínese y a hoy esa comida pues ya no la tiene él muy accesible entonces hoy les pongo con razón y adentro ese gran bajón pues creo que hasta las cuencas de los ojos le van hundiendo ya a dieta estoy no es para que lo sepas pero a dieta estoy por lo que estoy aquí a dieta está a dieta está la verdad fue la verdad es yo creo no yo creo que estés a dieta los grandes cuartones que estás enseñando mire pues al menos al menos no es que él haya dos palos de almendras por allá por allá abajo dice dijo la almendra ya tranquilo ya que me estaban diciendo fuera de cama ahí que si querían que me iban a ayudar no sé qué me dijo si como yo le dije a Mariela que aquí le da falta un nombre en algo que nosotros le podemos ayudar le ayudamos yo le dije yo le dije a Marielita que yo estaba a sus órdenes a sus órdenes estoy pues digan nomás díganme nomás díganme que a picar leña a picar leña a picar leña pero que raro lo que dijo Jose aquí están los dos hombres y le dio el cuerpo y usted fue Jose dos hombres que se se toman a cargo la responsabilidad ahhh el Mexi le ha venido a jalar leña le ha venido a jalar agua a la Mariela en cambio René solo en bla 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 y no viene hay de ver ¿en qué le he venido yo a subir? no y no ha venido a visitarme madre de Mariela ha estado viniendo para que ve imagínese que clase de hombre que clase de hombre que clase de hombre que clase de hombre si vamos a picar leña para que no estén con tanto a picar leña a Mariela porque es como un hombre responsable al mexicano no le hubiera dado el cuerpo si peligroso se lo hubieran quitado no pues yo las cosas las llevo con calma yo no tengo ninguna ninguna idea de tener bronca aquí con René pues yo como le digo quien piensa mal pues está bien pero nada más yo lo hago por una amistad mexicano lo hace usted lo hago porque pues si tengo una gran amistad con Marielita pues la verdad ella necesita de que algo pues una ayudita pues no le cae mal entonces yo estoy a la orden y usted René está a la orden y dispuesto a ayudarle a Mariela yo si y que dispuesto va a estar lo pensó si lo pensó si estuviera dispuesto oiga el mexicano oiga el mexicano si estuviera dispuesto viniera a ver pues Marielita le hace falta tal cosa tal cosa pues aquí estoy pues eso que no lo llevemos bien pues no tiene que hacer pero yo le puedo ayudar si cariñito pero que eso no lo hace él no lo hace entonces no lo hace él entonces yo le echo la mano a Marielita ay está bueno mexicano me llega mexicano que usted ponga buzo pues ahí estamos pues ahí estamos Mariela tirando el pecho entonces Mariela donde lo va a llevar ahí Marielita enséñales el lugar oiga oiga ahí está ahí está bueno pues aquí voy yo con todo mire y René mejor se juega quizás Mariela yo le digo pues es donde le dicen de trabajo como que no mucho le cuadra a él nada más le gusta andar así visitando visitando y no pues aquí hay mucho que hacer si vaya 10 Mariela que quiere pero igual quiere un pan un medio de leña Mariela con un medio me conformo con cuánto me conformo Marielita ah estoy dedicando que con un medio de leña ah buenale buenale hoy si ya lo vamos entendiendo ahí está René en qué afanes ya haciendo leña nada esta leña esta leña esta leña es buena esta leña esta leña esta leña hace brazo esta leña nosotros vamos a jalar con el otro mexicano a usted le gusta planchar Marielita si esta leña es para para eso está buena hace brazo ah para planchar esta leña ya no ocupan plancha René ya no ocupan plancha lo digo digo yo que no puedo con la leña es plancha al rato le voy a pedir un favorcito Mariela si es que yo este pantalon pantaloncito me gusta si andalo bien planchado esta leña estos se tiran Mariela cuesta cuesta pero me imagino que René anda así porque todavía siente algo por usted pues si pero él es a ver que si simula pero allá al fondo si si vamole René como ve usted Marielita a quien le abunda más el trabajito este ah yo veo que el mexicano es con todo ya veo que usted si está atenta a dejarme fíjese si le le la leña que vas picando está más fina no y está bien se quita la leña si ve que está bien la leña así así no es que no quiero para postes para el cerco sino que juega en pareja hasta nudos ya me van a disculpar pero yo sé de estas cosas no la voy ni a vender tampoco como es aquí Mariela que barbaridad estos hombres van a enterarle un churillazo si que se comporten eso es mexicano tiene que darle usted aprendió bien ese trabajo yo si ya aprendí bien de andar picando ese trabajo es bueno de picar leña este René llegó a viejo y chapucero viejo viejo medicano yo imagino que usted cuando agarra una tarea hasta que la termina son 3 agarrones los que le pego a la tarea 3 agarrones 4 agarrones es que la maría la quiere leña mariela no quiere este poste o sea que usted está apoyando más al mexicano ahorita para mariel de ninguno no es que ella me apoya a mí nomás que ella se fija que yo hago el trabajo más bien que rey ella está del lado justo es que le ve el afán que el Kike mire con el corvo y todo ajá y Rene allí con bien despacito es que él ha oído que es lento pero seguro lento pero seguro Rene entonces ¿sabe cuál es mi punto de vista? ¿sabe cuál es mi punto de vista? mi punto de vista es que yo voy a hacer mi trabajo porque lo quiero hacer no por impresionar a nadie ese es mi punto de vista ese es mi punto de vista eso es mi punto de vista si 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 Y René, ¿y usted le había dejado leña a la Mariela cuando se fue de la casa? Como dice, ¿qué le gusta de las cosas legales? Que diga la verdad. Que diga la verdad, porque Marielita también va a decir algunas verdades aquí. Si él está mintiendo... La versión sí es cierto. Ajá. La versión es... No, ¿cómo es la canción que dice? La mejor. La mejor. Yo prefiero que Marielita diga la mera versión, la mera verdad, porque él puede decir todo lo contrario. Ajá. La Marielita no va a mentir ahorita. Yo voy a decir la neta, la neta. Ajá. Esperemos allí. Ollamos allí. ¿Le dejó leña cuando René fue o no, Mariela? Sí me dejó, pero se me acabó. O sea que le dejó... No le dejó bastante. No. ¿No le dejó bastante? No le dejó bastante leña. Y como usted sabe que la leña se gasta a diario y bastante más con unos puestos de maíz, puestos de coles, se va ligerito. Se va ligerito, pero ahí el mexicano yo lo veo en afán. Es que mire, ve. Picando leña. Él como... Chapeando le anda. Sí. Sí. Pero ni siquiera era la ronda, el cerco le le echó aquí a la Marielita. Pero aquí puede, cualquiera se puede venir a esconderse ahí. Ah, sí, en ese gran matocho cualquiera se esconde. Cualquiera que anda, cualquiera que anda interesado, viciando a una mujer sola, bien se esconde ahí. Ay, ¿pa' qué dejar sola porque no haya tenido que regresar? Si mal no lo recuerdo, chepito, usted no ha estado en su casa, así es de que mejor calle. Ajá. No, pero no ha estado, así es de que. Pues sí, pero yo salgo por ratito, no salgo solo. Sí, un ratito. Un ratito es salir un día y regresar otro, llame. Un ratito es. Rene, si no quieres que nadie le vigee a la mujer, se llama Renesito. Renesito. Ya descansó, yo quisiera ahí que... Este, mexicano. Mexicano. Estos pechosos le agarran cosas. Yo quisiera ahí que le preste el cuerpo a su hermano, que yo lo veo que él casi ya le dice. Este hermano, porque mi hermano, él es cosa seria también, ya es. Este es otro hermano. Péstele el cuerpo ahí, para que él también, este... Haga lo que se comporte, no ande ahí como que... Es que, mira, ¿cómo eres? Ajá. Este no sabe cómo están los mates, por lo que él no puede opinar. Sí, él se siente como un pollo comprado. Él se siente ahorita un poco, un poco tímido, pues. Es el esposo de la muchacha, que es chelita, que es chiquitita, que está así. Chiquitita de buen aspecto. Chiquita pero sabrosa, Mariela. Chiquita pero sabrosa. No hay un problema y la ha dejado sola, y este viene a platicar con ella. Pero aquel, este, pues, ya viste como lo tienen directo. Pero yo siento que, ella le dice que regrese, pero alguien quiere regresar los motivos. No, pero la, 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 la neta, usted, carnal, pues, no tiene que, no tiene que hacer eso, pues, porque, la mera, la mera cuestión es esta, que, usted deje a los que se reconcilien a ellos, ¿no? Ellos tienen que reconciliarse, o sea, a unirse de nuevo, porque... No, pero es que él no le... Callate, José, está hablando. Oye, mi carnal, no sé si tienen hijos ellos, ¿no? Pues, ellos tienen que, a nuevo, apuntarse, como lo dicen ustedes acá. Nosotros hacemos diferentes, pero, usted, mi hermano, no tiene que hacer eso, compa. La verdad está muy mal, yo lo veo, pues, a simple vista, está canijo esto, no debería de hacerlo, ¿no? Oye, mi carnal, nomás, este, tú, relájate, yo sé que todo está controlado, hombre. Aquí, le dice, me tiro, a una persona así. Ajá, ajá. Relájate, aquí. A decir, nosotros, es que... Escucha el consejo de tu hermano mayor. Yo entiendo que las cosas tú me las planteas así, porque todavía no entiendes muy bien la jugada, cómo está entre nosotros, carnal. Así le dice. Yo lo que sé. Que ellos también leen a nosotros, trastornos de reconciliación. Bueno, es que sí, la verdad, quien va a decir es, la mejor palabra la tiene Mariela. Ah, es que él hay que muerda a cualquier hueso, siquiera. Sí, pues, yo no tengo nada con la... Pero no, Benjamín, sino que... Es que está ahí y tiene su nombre. No, es que yo, con quien no tengo ningún problema, yo, yo tranquilo, pues. Aquí el que viene a molestar es ese. Y si el problema busca es, vaya. Te vas a decir... ¿Está oliendo? ¿Me vas a decir en qué? Calmado ahí, este es Rene. ¿No está muy respeto? ¿No ya te lo dijo tu hermano ahí, pues? ¿Ya te lo dijo? ¿O no escuchaste? Es que mi hermano, mi hermano, pues, él... ¿No escuchaste? No está muy enterado de todas las cosas. Él ahorita se siente un poco confundido. No, pero la verdad te acaba de decir. Ya le voy a explicar bien, bien yo cómo están las cosas aquí, para que él entienda que yo no estoy... Tu hermano te acaba de decir la verdad. Ya pues, le escuchando. Es que mucho me está tirando. Miren, aquí en El Salvador le decimos que si está molestando, pues, tengo un par de estudiados. La verdad te acaba de decir tu hermano. Mira, mi brother, nosotros aquí nos entendemos aquí. Quíteselo, José, peligroso. Quíteselo, quítelo. Solo porque Jerez me lo pide y la marita te está diciendo que. Quíteselo. Este... Y si usted, pues, quiere ver si las cosas van a funcionar más adelante o si no funcionan, pues, no se pierda los próximos videos y los vemos al próximo. ¡Próximo!